Estamos en etapa justamente de revisión, lo hemos ido como se los he ido adelantando en varias ocasiones, ya hemos estado caminando sobre esta misma, hemos trabajado con su equipo de transición, seguramente ya lo está viendo con su jurídico y estaremos recibiendo la, recibiendo la nosotros también y haciendo lo que nos corresponde para pasarlo con los compañeros. Bueno, repito, creo que todos conocemos el proceso y en esta etapa todavía el gobernador electo no puede presentar una iniciativa, así es que nos lo estaremos revisando y seguramente será a través de esta legislatura como la estaremos ya subiendo para la dictamina.